Música Adornadita de flores, hacedle señores, quien quiera pasear No hace falta gasolina, pues mi golondrina ya sabe volar Con mi garrocha en la mano, remando y remando, me pongo a cantar Cobro no más por remero que por cancionero lo que quieran dar Si a la señora y al patrón le están buscando mi canción No más te aplaudan pa' saber que yo les canto de placer Cobro no más por remero que por cancionero lo que quieran dar Porque nací en Xochimilco, mi corazoncito también sabe amar Y a la señora y al patrón Les ha gustado mi canción No más te aplaudan pa' saber que yo les canto de placer Cobro no más por remero que por cancionero lo que quieran dar Porque nací en San Gregorio, mi corazoncito también sabe amar Solamente... No más te aplaudan pa' saber que yo les canto de placer